De cada 20 jóvenes que trabajan en el país, solo 5 tienen empleo formal con algún beneficio. Con esta ley nadie me va a reemplazar. Al contrario, las empresas crearán nuevos puestos de trabajo y muchos jóvenes como yo empezarán con una chamba formal. Tú también conoces la nueva ley laboral juvenil. Perú. Progreso para todos. Gobierno del Perú.